Agentes de policía Les contestó la señora Mi esposo se acabaría Más infaventos señores Ya yo tardaré en venir Cuando pasaron de adentro Se quitaron el sombrero Mostrando a la señora Que eran unos caballeros Cuando vieron venir Uno al otro se sonrió El dinero está en la bolsa El tigre ya cayó Pero nunca imaginaron El tan humilde señor Por la espalda les dio muerte Con una ametralladora Desea don Macario Leiva Venga mi esposa querida Se nombra su valor Estos me quitan la vida Y aquí se acaba el corrido Mi águia del rancho Las alas Y acabaron dos pistolas De esas que matan por pagar